¿Qué es la Liderazgo Integral? En Pernodicar creemos firmemente en el liderazgo integral y queremos destacar que en Colombia, como en el resto del mundo, existen líderes que han hecho a la sociedad una contribución valiosa. Los premiados de esta noche simbolizan gran parte de estos cambios y simbolizan gran parte de lo que significa el concepto de liderazgo. Mi familia y yo pensamos que tuvimos mucha suerte en muchas cosas en la vida y que en Colombia hay millones de niños que nacen con los dados cargados al revés y que la educación es una y tal vez la más importante de las formas de cambiar esa carga de los dados. Yo creo que la educación es importante para ser un buen ciudadano, para ser un ciudadano completo, para ser un ciudadano productivo, para ser un ciudadano cooperador, para ser un ciudadano demócrata y yo creo que Colombia está en mora, como decía también hace unos minutos, de tratar de cambiarle los dados cargados que traen tantos niños al país, tantos niños cuando nacen cargados en su contra y reciben muy poco estímulo, muy poca educación o muy bajo nivel de educación, muy baja calidad de la educación. Yo creo que Colombia tiene que tener una apuesta a mejorar, a cambiarle la carga a esos dados de esos niños para mejorar la calidad de la educación colombiana radicalmente y así tendremos un país más pacífico, más democrático, más productivo, más rico, en todo el sentido de la palabra.